¡Que comience la fiesta! ¡Come on! Tú querías cumbia, coge cumbia. ¡Ahí va! ¡One, two, three, four! ¡Hit! ¡A ver tú! ¡El disque jockey! ¡Échate algo pa' bailar! ¡Suena DJ! La mejor navidad con el mix navideño de Sexta en Mix. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En toda la Navidad, hasta el primero de Enero, vamos todos a brindar por la paz del mundo entero. Todos vamos recordando, al llegar la Navidad, aquellas horas felices que ya nunca volverán. Unos estarán alegres y muy contentos cantando, mientras otros con sus penas, tal vez estarán llorando. Que suenen las campanas, los hitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. Que suenen las campanas, los hitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. En toda la Navidad, hasta el primero de Enero, vamos todos a brindar por la paz del mundo entero. Brindaremos una copa, por los hermanos ausentes, lloraremos de alegría, los que estamos hoy presentes. Unos beberán champaña, y comerán en la mesa, otros donde Doña Chana, solo tomando cerveza. Que suenen las campanas, los hitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. Que suenen las campanas, los hitos y matracas, que suenen y resuenen, porque ya es Navidad. A las doce de la noche, un abrazo nos daremos, y rogaremos a Dios, que bendiga el año nuevo. Brindaremos una copa, por los hermanos ausentes, lloraremos de alegría, los que estamos hoy presentes. Unos beberán champaña, y comerán en la mesa, otros donde Doña Chana, solo tomando cerveza. ¿Dónde están las tóxicas? Con, 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 las manos arriba. Ja, 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 ja. Esta mezclando Suck DJ This is the mix No hay que dejarse de chumperlo El color de una ilusión Ay corazón No hay que dejar que no estresen Estrellas hay que no dan gusto Para que el sol no es la calor Igual suceden el amor Primer amor Primer dolor Así es la vida Si es el niño Para olvidar Por reversa del amor Hay que ser amigo de un gran señor No hay que dejarse de chumperlo El color de una ilusión Al corazón No hay que dejar que no estresen Estrellas hay que no dan gusto Para que el sol no es bajado por mi huesos En el amor Pero no hay que dejar que no estresen No hay que dejarse de cumplir por el color de la emoción Al corazón, no hay que dejar que lo destroce Estrellas hay que no dan risa, que el sol, que los venidos igual sucede el amor No hay que dejar que lo destroce Quimienta, Carlita, en Santiago, Texacuangos En Santiago, Texacuangos ¡Cumbia! ¡Arriba DJ! Búscanos en Facebook como System Me Esta es la computadora con su orquesta San Vicente Ha inventado la gente, la computadora En pleno siglo XX, está de moda ¿Qué le encantaré yo? Con computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa en buena hora Música Ha inventado la gente La computadora La computadora En pleno siglo XX, está de moda Me busca un cariño, por computadora Una mujer bonita Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa en buena hora Música Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Si encuentras una placa en buena hora Música 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 Ay, mira esos condenados Tocan re bonito Música 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 Y si se te quede La letra no baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien Que yo te vaya, maire Con esa salida tragancia Que viene la negra, parecia que viene pa' yo La letra no baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien Yo no me puedo mover, ni puedo bailar bien Porque no yo y yo la vez, y ahora voy a brincar La letra no baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien La letra no baila bien, ae, baila bien La letra no baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien Con esa salida tragancia Que viene la negra, parecia que viene pa' yo La letra no baila bien, ae, baila bien Juanita baila bien, ae, baila bien Feliz Navidad, Feliz Navidad Seis del Mix Con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar Le di calor y vida mínimo para poder bailar Le di calor y vida mínimo para poder bailar, mamá Patacum 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 Patac Batacún, que batacún, que batacún, que batacún, que batacún ¡Venga! Batacún, ay míralo mamita Batacún, que sabroso estaba Batacún, pa' que tú no bailes mamá Batacún, pa' que tú no goces pa' allá ¡Mira! Batacún, ay vamos a bailarlo Batacún, ay mira que sabroso Batacún, ay baila pa' allá Batacún, ay tírate pa' acá Here we go Ahí viene la zorra y está la zorra La zorra y el zorro que dijo La zorra y el pelle no se Muro no vinen Búscanos en Facebook Como se está en mi El pose en las mezclas Muro no vinen Ahí viene la zorra y está la zorra Sale la zorra, corre la zorra Venga la zorra, mete la zorra y late la zorra Ahí viene la zorra y entra la zorra Sale la zorra, corre la zorra Venga la zorra, mete la zorra y late la zorra Pone la zorra, rabo pelado Hay una que huele a cuero mojado Pone la zorra, rabo pelado Hay una que tiene al zorro salado Pone la zorra, rabo pelado Hay una que baila con los pelados Pone la zorra, rabo pelado Hay una que tiene al zorro salado Ahí la zorra y el zorro tiene con la zorra Y después de la zorra, la zorra y el zorro Por eso la zorra se lleva a su zorra Y después de la zorra, la zorra y el zorro Ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, verde la zorra y la de la zorra, ahí viene la zorra y entra la zorra, sale la zorra, corre la zorra, brinca la zorra, verde la zorra y la de la zorra. Hay una que huele a cuero mojado Hay una que tiene al zorro salado Hay una que baila con los pelados Hay una que tiene al zorro salado Hay la zorra y el zorro tiene cuando el zorro y el pede La zorra y el zorro con eso la zorra se lleva a su zorro y el pede La zorra y el pede Y esa zorra en la que sale allá en San Miguel Y en la espalda Hay una que tiene al zorro y el pede Y me voy Paco justo ¡Ah! ¡Hoy! 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 ¡Homón! Hay una que tiene al zorro y el pede La zorra y el zorro tiene cuando el zorro y el pede La celda ¡Hoy! 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 ¡ dan películas muy sanas y la gente van a verlas sean buenas o sean malas y ahora por TV cable dan películas muy sanas y hacen que todos hablen si son buenas o son malas una película muy sana que ven jóvenes y viejos muchos la han visto y se llama La Raja en el Espejo, La Raja en el Espejo La Raja en el Espejo, La Raja en el Espejo, La Raja en el Espejo las mujeres que la han visto salen haciendo un festejo porque dicen que se vieron ya La Raja en el Espejo Patricia ya se vio, La Raja en el Espejo María ya se vio, la raja en el espejo Susana ya se vio, la raja en el espejo Marlene ya se vio, la raja en el espejo La raja en el espejo La raja en el espejo Y una vez más, seguimos con el sabor Sabanero, Sabanero Y dice Si, 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 no, no, no Una película muy sana Que ven jóvenes y viejos Muchos la han visto y se llama La raja en el espejo 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 Ahora los hombres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Ahora los hombres que la han visto Salen haciendo un festejo Porque dicen que se vieron ya la raja en el espejo Arturo ya se vio La raja en el espejo Víctor ya se vio La raja en el espejo Herbert ya se vio La raja en el espejo Y el señor Osvaldo ya se vio La raja en el espejo 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 Uy, uy, sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí No, 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 no Muévete, negra Uy, uy, uy La raja en el espetec, pete, 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 p ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Encontraron a Don Goyo, fuertecito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y averigüen el embolio Ese muerto no lo cargo yo Ese muerto no lo cargo yo Yo no cargo aquel que lo mató Yo no cargo aquel que lo mató Cumbia Eso también Encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora andan preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y pregunten y averigüen el embolio Ese muerto no lo cargo yo Yo no cargo aquel que lo mató Claro, yo no lo cargo Que el carpezo Encontrado Encontrado Pero ya no sabe Pero ya no sabe Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue revo ausente De lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Esta noche hay en su saldaseo Y yo lamento Esta noche hay en su saldaseo Y yo lamento Y yo lamento Un saldú Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero les suplico que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marchitado, y solo he dejado Nadie está libre, todos tropezamos, cárcel y hospitales cubren nuestras ceras Pagaré mis culpas, y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Esta noche y en su celda se oyó lamento Esta noche y en su celda se oyó lamento Esta noche y en su celda se oyó lamento Esta noche y en su celda se oyó lamento Oh 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 Ya no sabe Pero, 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 pero Ya no sabe Check this out Búscanos en Facebook Como System Mix Feliz Navidad Feliz Navidad Suck DJ The System Mix